Enfurece Noelia y arremete contra Thalía con humillante mensaje, después que la cantante Thalía sorprendió la semana pasada al compartir una fotografía en Harvard. Noelia dijo que Thalía no era empresaria que solamente se pone títulos, y que el empresario es su esposo, no ella, siguiendo con sus críticas. Noelia abundó que en el medio del espectáculo es muy fácil decir o ponerse un título, pero insistió que ella sí es empresaria, tengo una fábrica y 300 trabajadores a los cuales les pago sueldo, seguro social y tengo negocios tangibles desde hace varios años. Ella no tiene nada de eso, ella vive de su esposo, dijo Noelia.